Cada vez que visitas Cambrils, descubres algo nuevo. Pues nos vamos a otro municipio que nos encanta, pues muy cerca de Tarragona, Cambrils concretamente, y estamos con su alcalde que nos va a contar, bueno, lo maravilloso que nos ofrece este municipio, porque, bueno, para empezar estamos vendiendo que Cambrils o cualquier destino no es solo para verano, que hay que tenerlo muy en cuenta. La principal, el principal reto que tenemos todos, todos los municipios turísticos es la desestacionalización, pero en Cambrils lo tenemos un mejor, un poquito mejor que los demás, primero porque, porque somos un turismo de calidad, referente calidad de gastronomía, igual que vosotros, porque ahí arriba yo he estado mucho y me encanta toda la gastronomía que tenéis, además tenemos buenos números con vosotros, tenemos buen porcentaje con vosotros, con todo el País Vasco y esperemos que vengáis más, ¿por qué? Porque somos referente de calidad. Tenemos unas playas preciosas, tenemos una cooperativa agrícola, tenemos una cofraría de pescadores, tenemos una escuela de hostelería y eso en Cataluña no lo tiene nadie y seguro que vosotros lo sabéis apreciar, seguro. Este año os esperamos a todos. Y un gran patrimonio cultural y luego un municipio maravilloso para visitar, es decir, Cambrils, muchas veces pensamos, bueno Cambrils, pues no es todo playa. No, 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 no. Ni mucho menos. Y es importante destacarlo, que también hay playa. Y tenemos playa, evidentemente, pero tenemos muchas más. Playa también tenéis vosotros, quizá la temperatura es un poquito más moderada con vosotros, pero playa tenemos. Y tenemos un interior precioso también. Tenemos unas instalaciones deportivas porque estamos certificadas por la Generalitat como turismo, destino turístico, deportivo, en ciclismo y en fútbol. Tenemos, además, hay gente vuestra que viene a hacer los torneos aquí a Cambrils, somos, tenemos playa, tenemos muchísimo, muchísimo, muchísimo turismo deportivo, muchísimo, sobre todo ciclismo y fútbol. Y tenemos un interior en la zona antigua que es preciosa, con rutas de la Segunda Guerra Civil, refugios. Os invitamos a venir a Cambrils. Pues, bueno, para llegar, lo llevamos diciendo a lo largo de todo el programa, el aeropuerto de Bilbao ha crecido considerablemente y para ir a aquella zona, concretamente, a la zona de Tarragona, lo tenemos más fácil que nunca. Porque desde Bilbao sale un tren, pues eso, varias veces al día. Tenemos autobuses y luego tenemos las rutas de avión para cualquier persona. No hay excusa, o sea, ya solo falta embarco, pero sería más largo. En Prens lo sigo 21, las infraestructuras han evolucionado y los vuelos, ya sabemos que en los vuelos hay muchos vuelos baratos, el tren es el medio de conmoción por excelencia, que más me gusta a mí, de buen rollo, y tenemos la carretera, el coche y los buses, evidentemente. Sigo 21. Digo lo de los trenes porque hay gente que todavía le da un poco reparo o no viaja en avión, pues entonces los trenes también funcionan, para que sepáis. La confesión, como alcalde de Cambrils, o como queráis, o como ciudadano catalán, o como un amante del País Vasco, a mí me encanta viajar en tren. Subirse, contaminación cero, no hay CO2, y es súper cómodo. En un momento estás donde tú quieras. Así es. Aparte de Cambrils, tenemos que decir que es un municipio que está muy próximo a los parques temáticos que nos encantan, que también tenemos que tener en cuenta que no solo abren en verano, es decir, Portaventura, por ejemplo, está abierto ya prácticamente todo el año. A partir de Semana Santa ya se abren todas las instalaciones, es cuando empieza algún turístico. Tenemos todo el pico de Semana Santa y después toda la temporada, pero apostamos por la desestacionalización de Cambrils. Es importantísimo. Que también celebran Halloween, por ejemplo, por poneros un ejemplo. Y luego, pues eso, hacer mil rutas deportivas, ir a ver el Faro Rojo, es decir, hay un montón de historias en Cambrils que, bueno, pues simplemente tienen que ir a descubrirlo, ya estaría. Sí, mucho camino también interior con bicicleta, con mountain bike, además tenemos más carril bici que ninguna ciudad de Tarragona. Quiero decir, para si eres ciclista, si te gusta moverte en familia, turismo familiar deportivo, Cambrils. Así es. Bueno, pues iremos a veros seguro y nada, pasarlo muy bien en Fitur, que vaya muy bien, que os conozcan mucha más gente de la que, bueno, supongo que quedará poca que no conozca a Cambrils. Con vosotros mejor, con vosotros mejor, nos conocerá más gente todavía. Y nos veremos muchas veces seguro y que vaya muy bien. Venga, ánimo y augur, ¿eh? Cada vez que visitas Cambrils, descubres algo nuevo. Cambrils Auténtica.